y bueno gente como pueden ver son aquí en Jumertidash y bueno gente como pueden ver paa vean gente ya mi cuenta ahora si dice guillebroth acecas también lo dice aquí cuando me meto para cambiar mis iconos ahí está guillebroth y pues bueno gente ahora si les voy a enseñar a como cambiar su nombre y contraseña o solamente modificarlo lo que van a tener que hacer es irse a la tuerquita, irse a account, irse a more, irse a manage account y le van a dar si ahora los va a redirigir a google a una página de google vamos a esperar a que cargue perfecto una vez aquí lo que van a tener que hacer es poner su usuario y contraseña muy buena gente la pongo y en un ratito regresamos bien gente una vez que ya hayan puesto su usuario y contraseña le vamos a dar al login y pues los va a redirigir a esta página y pues bueno gente como pueden ver aquí tienen tres opciones challenge password, challenge username y challenge y challenge y logo para cambiar su contraseña o simplemente modificar le van a dar en challenge password no otra vez me equivoqué no importa aquí me aparece porque como yo ya he cambiado mi nombre me aparece esto pero a ustedes les va a aparecer como lo están viendo ahorita en pantalla le va a aparecer cambiar su usuario de contraseña de usuario de su cuenta y le van a poner su nuevo usuario y si ya está repetido les va a decir ahí que ya está haciendo ya su usuario, su usuario que pusieron está ocupado y si no pues ya nada más le van a tener que poner en la casilla que ven ahí le estoy señalando y listo ya habrán cambiado su nombre de usuario y le van a dar aquí en challenge password para cambiar su contraseña les va a aparecer esto le va a incurre en password van a poner su contraseña que tienen actualmente que han ocupado siempre y en new password y repitan new password van a poner la nueva contraseña y cuando ya la hayan puesto le van a dar en challenge password y listo ya ya la habrán cambiado y ahora lo que tienen que hacer es regresarse al gb a geometría perfecto y lo que van a tener que hacer es irse aquí a la tuerquita a con amore y le van a dar en un link a con van a dar un link y le van a dar a delete para borrar su cuenta y la van a volver a cargar poniendo ahora sus datos actuales los datos que hayan cambiado su nuevo usuario o su nueva contraseña ya sea nueva o modificada y pues así gente eso sería todo la va que como pueden ver no es tan difícil y pues bueno gente nos vemos en el siguiente vídeo chao